Y con las señoritas de los saltos de Jalisco, viniendo y pasando. Bueno, aquí estamos en la Feria Arandas, un placer para mí Luis Enrique González, transmitiendo para Región de los Saltos y para la página de Arandas de mi amigo Frankie López, que bueno, ya saben todo el mundo. Feliz por eso, hoy no quiso salir porque ya está todo chiveado con estas bellezas. Por acá nos visitan las hermosas reinas, después de haber obtenido segundo lugar a nivel nacional, nombrada mi reina de Mistín, México, tenemos a la hermosa. Elizabeth García, mucho gusto. Contenta de participar en este evento. Emocionadísima. Qué gusto, de verdad, gracias Eli, que Dios te bendiga. Orgullosamente, ¿de dónde? Santa María del Valle. Qué padre, qué gusto. Pues bueno chicos, ¿cómo ven? Aquí estamos, benditos a Dios, triunfando. Aquí estamos con la siguiente reina, que también nos visitó, una de las delegaciones más famosas de la Tierra del Queso, la hermosísima. Liliana Castañeda, hola. Señorita. Señorita Santa María del Valle. Perfecto, mira, una mujer muy inteligente, con un cerebro tremendo, aparte de una belleza inigualable. ¿Contenta de participar? Claro, siempre fue mi sueño estar en un lugar así. Creo que lo he dado a notar, he estado en varios, y ganar Santa María del Valle es un gran orgullo. Qué bueno, se nota que lo disfruta, y miren, son los chicos que los apoyan y que ayudan, los que la saluden, ánimo. Pues bueno, vamos directamente con la señorita Arandas, por acá estamos, tranqui. Sí, perdón, las atravesadas. Hola, amiga, ¿cómo estás? Estamos en vivo para las páginas de Internet Región y Arandas. ¿Cómo ves la señorita Arandas con nosotros? Sí, así es. Soy Nicole Mendoza y tengo los 18 años, y actualmente soy la señorita Arandas. Emocionada, amiga, de ser la anfitriona por primera vez que lo estás viviendo, que sí se pudo. Sí, sí, más que nada súper emocionada, porque va a ser mi primera vez en un desfile, y ahora sí que deleitándome con las canciones del mariachi que era detrás de mí. No, pues qué gusto de verdad, y felicidades por ser la anfitriona, por ser nuestra reina, y por lógicamente tener también talento, porque cantas precioso, y bueno, ya la verán, ya sabrán mucho más de ella, síganla en redes sociales y verán, se van a sorprender. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, igualmente, nos estamos viendo. Con permiso, amiga, pues bueno, un placer seguir entrevistando a nuestras reinas, por acá tenemos a otra. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. Estamos en vivo para nuestras páginas, mira. Hola, bueno, tenemos el placer de tenerte coronas estatales. Te vas al Nacional, platícales qué corona ganaste y quién eres. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Hernández, Miss Universal Petit Jalisco 2021, y pues nada, ya el lunes nos vamos a Cancún, al Nacional, a representar Jalisco ante México, y estoy muy contenta, muy emocionada también, pues, de estar aquí, ¿no? O sea, en esta bella tarde. Y orgullosamente de un bello pueblo muy cercano que se llama. Se llama Josefino de Allende. Excelente, como ven, bueno, delegaciones y todos están súper a gusto. Y las páginas más exitosas de Arandas junto con Cuarto de Guerra, Región de los Altos y la página de Frankie López de Arandas, llega, bueno, millones de gentes. Estamos con varias reinas, vamos a empezar a saludarlas, dígan su nombre, de dónde son, y bueno, chalala, lo que quieran, un mensaje. Hola, hola, buenas tardes, soy Bianca Gómez, señorita Jaloso Titlán 2020. La reina de la tierra del carnaval, para que vean. Hola, buenas tardes, yo soy Ariana Navarro, iba a decir Team Universe, pero no. Señorita de Patlán 2019. Eso también te queremos preguntar, nuestra amiga te porta la corona estatal, lógicamente también a nivel nacional, padrísimo, dinos, cuéntanos de esa corona. Ay, es que como que ya no sé ni qué decir. Bueno, pues, después del DTEPA, concursé en el región, me fui a un certamen estatal, y bueno, también, bendito Dios, fue la tercera, la tercera fue la vencida, chicas, y me pude ir a un nacional a representar a Jalisco. Pues padrísimo, Monce, felicidades, y gracias por todo. Luego le va a ver nuestra amiga, que se reñe un poquito. Hola, hola, yo soy Marlene Salcido, soy de San Julián, y pues, señorita San Julián 2021. Una hermosa tierra, que es la tierra de los cristeros, y bueno, gente guapa, y vayan a comer, está riquísimo. Y bueno, ahora tenemos de la tierra de los ladrillos, de la tierra roja, del volcán más bonito que tenemos aquí en la región de los Altos, que nos dio forma. Hola, buenas tardes, soy Nancy Ángel, orgullosamente de San Ignacio. San Ignacio Cerro de Gordo, divino, y bueno, es una tierra que sí es tera, mitotera, mi mamá es de allá, ¿qué puede hacer? Famosa por los cuerpazos, aunque yo no los saqué, pero bueno, ¿de dónde eres, amiga, quién eres? Hola, yo soy Amairani Cornejo, soy señorita San Miguel el Alto, y estoy muy feliz de estar aquí en Arandas. Excelente, chicas, muchas gracias, sigan con la plática, que ya estamos casi a punto de avanzar. En vivo y a todo color para nuestras páginas, amiga, cuéntales, desde el Granero de los Altos, la hermosísima. Ángeles de Aro. ¿Eres de qué municipio, mi amiga? Juquio, Jalisco. Un pueblo maravilloso que tienen que ir a conocer, tienen unas vistas espectaculares, una barranca que se les cae lavaba y aguas termales y todo. Gracias por acompañarnos, amiga. Hola, para las hermosas candidatas de Encarnación de Díaz, vean qué bonito. Amiga, cuéntales de dónde eres, quién eres, qué haces, porque también tienes mucho que decir. Hola, mi nombre es Jennifer Fabiola, soy candidata a Señorita Encarnación 2022 y soy de la delegación de Bajío de San José. Bajío de San José, un pueblo que yo, la verdad, cuando lo visité la primera vez dije, aquí hay dinero, aquí hay glamour, está un templo precioso. Bueno, tienen tres templos, ¿verdad? Es una cosa genial. Pero bueno, gracias, amiga, bienvenida. Qué padre, mucha suerte en tus candidatas a Encarnación de Díaz. Gracias, acérquense, vamos a entrevistarlas para las páginas de Arandas y también de Región de los Altos. ¿Cómo están, chicas? Les paso el micrófono, digan su nombre, quiénes son, su edad y todo lo que pueden. Hola, mi nombre es Yajaira, soy candidata al título de Señorita Encarnación, tengo 17 años. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Soy Alejandra, cuento con la edad de 21 años y soy candidata al título de Señorita Encarnación 2022. Pues bueno, toda la señorita Región de los Altos también nos va a visitar y pues un gusto poder recibir a las reinas más guapas de la región. Un saludo también para todas las que no pudimos invitar, entenderán que por pandemia, pues lógicamente tenemos que tener un poco de restricciones, pero pues gracias. Sigan la página de Frankie López, está haciendo historia, está haciendo cosas muy bonitas. La mejor cobertura de Arandas la van a encontrar con él y también los espero en Región de los Altos, en todas las redes sociales. Gracias por ver el video.